Buenas tardes Hany me duele la cabeza así que el internet volvió te lo voy a enseñar, te lo voy a mostrar te lo voy a enseñar, te lo voy a mostrar si ves ahora todas son verdes todas son verdes, 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 verdes que te quiero verdes muy bien hoy si lo estas petando muy bien a donde vamos a ir? vamos a ir a preguntar unas cositas en una especie de papelería informática de no se que pero vamos a preguntar a ver si pueden imprimir unas cosas chicos te viene o no te viene esta haciendo el sol que me ha dado como a lo mejor eso es mi cámara y yo eh ¿no? que tal? cuidado es verdad que tal o no si en do de darse tiempo la mejor peluquera de todo Torrejón que no te lo carees, chicos lo es ese pobre ha dicho pues nada, yo me quedo aquí esperando a mis dueños a mí me encanta la gente porque a veces te mira como raro pero no sabe lo que va a pasar después de la próxima depresión financiera así que Hanny tú mismo estás haciendo un solazo que te lo flipas, eh pero le sigue haciendo frío no, Hanny, no frío ya nos queda menos no te estereces, Hanny, no parece un Simpsons un Simpsons contraste cero y vamos a pasar por la otra escuela si sigue abierta pues no está, chicos no pasa nada vamos a seguir con lo nuestro que teníamos que ir a sacar una cosilla una cosilla, chiquillos vamos a ver qué es lo que podemos hacer, chiquillos vale, es que quería preguntaros si necesito sacar como una especie de carnet que le pongáis algo aquí y otra cosa aquí pero no sé si tenéis más carnet de estos claro, nosotros tenemos para imprimir pero propios y hay que pasarte por otro centro si quieres por el del Parque de Atalunia eso, ahí es donde tenemos la máquina si te pasas por allí te lo... allí está el material, la máquina y todo y pueden decir la asociación vale, vale, vale porque me imagino que allí estará otra persona o... sí, pero bueno, no pasa nada ahí tengo varios compañeros y cualquiera de ellos te pueda atender su programa igual creo que vuestro padre es el dueño de todo no, no, pues ha llevado muchos años aquí y tal pero sí que está uno de los hijos claro, sí conozco el Parque de Atalunia sí, estabais aquí estabais primero en el Parque de Atalunia sí, de esos, de esos ¿pues estáis? pasa que allí, como es el centro grande pues no tenemos más máquinas y eso solo la tenemos allí vale, todos te van a ayudar a más vale, pues te lo agradezco, gracias muchas gracias pues sí que lo pueden hacer sí, ellos estaban principalmente antes en Parque de Atalunia y por eso les conozco yo y luego trajeron la tienda hacia aquí pero resulta que no que no lo pueden hacer desde aquí pero bueno, de pronto vamos, ahora no sé hemos ido andando aquí tampoco está tan lejos pero no quería coger el coche ¡ay, no, no, no! ahora es cuando dicen ¡coche, ven a mí! y el coche se te aparece pero eso de pronto en 100 años porque el Omax todavía como que no ha llegado a ese punto ¡pasa nada! ¡coja ni que se le acuerda la gorra, no! ¡no hay Renault! ¡no me la líes! oye, por ir a preguntar no va a pasar nada esa gente sí que trabaja los de los autobuses tienen una paciencia que es alucinante tienen una paciencia alucinante con la gente la de cosas que tienen que aguantar ¡madura mía! si ve, hoy no hay fuente, está apagada ¿qué la apagó? no lo sé que siempre que pasa un paso de cebra intento esperarme hasta que pasen todos los coches o algo porque es un coñerlazo cuando vas conduciendo tienes que parar y frenar y volver a meter la primera y más con las motos porque no es que sean muy estables así que mejor dejarles pasar y circular y ya está oye, ¿esto qué? ¿es un bonsai o qué? porque yo todavía no me entero no sé si es un gran bonsai o qué será pero qué bonito es bonito si me ves en este fondo raja que estoy en el ascensor ¡checo! y ahora otra vez estamos en el ascensor ¿por qué? porque teníamos que ir a por las llaves del Ferrari de esta rosa pero hay que dar gracia por lo que tienes y yo te doy gracia por lo que tengo ¡checo! ya hemos llegado que hemos tardado mucho yo he tardado mucho bueno vamos a preguntarles a ver si ellos si lo hacen soy boni que lo tienen que hacer aquí o más que tener han dicho que allí aquí sí que lo pueden hacer o que aquí tiene la máquina Ujani no lo siento mucho pero ese chico era un poco borde y mira que el otro chico sí que me ha respondido súper bien y ha sido amable y todo pues nada, muy bien no nos han dejado grabar ahí cosa que me parece fatal para ya cada uno con su negocio como se nota que era bastante joven y no me ha extendido el dueño pero bueno me da exactamente igual no sé qué decir no sé qué decir ay madre que la gente siga pensando así cuando hay negocios que se van a ir a la quiebra con la próxima depresión financiera de verdad oye yo simplemente quería saber qué es lo que pero vamos que a mí me da igual que si pueda grabar o no pero simplemente ha sido la actitud un poco de él que era un poco así como un poco receptiva podríamos decir no tenía muchas ganas en cuanto le preguntaba yo siempre entro a los sitios y le pregunto ¿puedo grabar? y me dicen no, no ¿que estás grabando? no pero bueno que da igual ni voy a decir el nombre de quién es pero bueno hay ya cada uno con lo que ha explicado si no es posible y no pasa nada chicos mente positiva, vida positiva nada eso sí 5 euros pues al menos es barato tampoco era muy caro lo que se hace un lado y un lado del carnet así que no pasa nada ya está nos vamos para casa ¿has visto tú que rápido? y lo comprendo eh si no quieren que grabe yo no grabo no pasa nada chicos no, ya estamos aquí chico sé que nos vamos a ir yendo pero sabes que tengo que contar que nos vamos chicos que 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 se va a hacer de noche chico yo me voy me las perro para ver así que nos vemos hasta luego beso chao beso hasta luego chao jani chao chao jani chao jani chao jani